Ha escrito el libro, ha escrito el libro. Blas Santos Alvarado tiene un libro, Los hijos de la droga, y Blas hizo su fortuna en principio. Luego la perdió, volvió, estuvo detenido, pero se ha reivindicado. ¿Y cómo tú les reniegas a esos dos amigos ciudadanos? ¿Cómo tú les reniegas el hecho de que quisieron reivindicarse y sumarse a la sociedad de la mejor manera? Mi comentario del otro día respecto a una sociedad de doble moral. Mira, muy bueno el libro de Blas, Los hijos de la droga, señora. De la doble moral de muchos ciudadanos que gritan y claman reivindicaciones y en su cotidianidad las reniegan. Aquí hay mucha gente que se beneficia. Aquí hay mucha gente que le hace coro a mucha gente. Que su dinero sabemos de dónde proviene. Y después lo detractan. Después lo marginan. Pero es imposible que tú a un ser humano que no tiene ningún tipo de queja en esta sociedad, que haya cumplido por allá. Es decir, que eso es claro, Fran. Es decir, sus reivindicaciones. Brevemente, un segundo. Vámonos al tema porque es el mismo tema. Vamos a continuar. Vamos a operarlo sin necesidad de abrir otra puerta. Bien, señores. El escenario político continúa en acusaciones entre el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM. Las acusaciones de corrupción entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno continuaron la tarde de ayer miércoles con una declaración de prensa ofrecida por el Partido Revolucionario Moderno que, mediante preguntas, señaló una serie de casos sin resolver ligados al narcotráfico y a la corrupción que han estado en los gobiernos del PLD. Roberto Furcal, Coordinador Nacional de Campaña del PRM, indicó que, ante la derrota que arropa el partido de gobierno, su cúpula muestra desesperación e irresponsabilidad, lanzando acusaciones falsas contra esa organización política. En tanto, el Partido de la Liberación Dominicana solicitó formalmente ayer a la Junta Central Electoral que compruebe si Franklin Martín Romero Morillo, a quien se indican como estrechamente vinculado al narcotráfico y lavado de activo, cumplió los requisitos para ser candidato a senador de la provincia de Duarte por el Partido Revolucionario Moderno. Refiere el documento que Romero Morillo fue acusado en el año 2000 por la Fiscalía de Nueva York de conspirar para traficar con drogas, facilitar comunicación y lavar dinero proveniente del narcotráfico. Esa es la información que se tiene con relación a esto. Y vamos a ver, Carolina, a propósito. Sí, mira, lo que quería comentar respecto a este tema del narcotráfico que hace días viene rodando en nuestro país de las dos principales fuerzas políticas. Lo penoso de todo esto no es si uno u otro es culpable, es la forma en que se están planteando estas denuncias, que se pueden denotar claramente, podemos ver claramente que no es más allá que aprovechar el momento político para atacarse entre unos y otros. No es cierto que hay un interés de combatir el narcotráfico en la República Dominicana, tanto del PLD, que de alguna forma es quien ha iniciado esto, de denunciar algunas situaciones que se han presentado en torno al tema. Mi pregunta es, ¿qué tiempo tenía este señor, el que está siendo extraditado? Bueno, él fue gobernador de su comunidad por el PLD y la esposa era fiscal, mientras Domínguez Brito, que fue el que hizo todo ese... Y fueron en acuerdo con el PLD, PLD. No, y fue pedido una extradición y lo cubrieron, lo taparon. En el 17 le pidieron eso. La pregunta es, ¿qué voy a hacer al santo Partido de la Liberación Dominicana y a quienes están asumiendo estas posiciones? Nunca se habían dado cuenta, nunca se habían dado cuenta del comportamiento de... No es defendiendo al señor ni porque sea del PRM ni nada de eso, no. El que cometió actos debe de ser juzgado y debe de ser sancionado. Ahora es la pregunta y la doble moral del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos nunca vieron, nunca les importó. Cuando estuvieron en acuerdos no sabían nada de que el señor estaba ligado al narco. Hoy que estamos nosotros a unos 12, 17 días de las elecciones, es que ellos empiezan a preocuparse por el tema del narcotráfico en la República Dominicana. El señor Domínguez Brito fue procurador. Él en todos estos años, en todos estos meses, él no le importaba nada de eso. A la fecha es que le preocupa el tema del narco en la República Dominicana. Y hay una frase que asumimos aquí hace unos días. Tirar cuando uno tiene techo de cristal. Tira piedra vecino. Si tiene techo de cristal no tiene piedra vecino. Señores, por Dios, no seamos hipócritas. Si aquí se ponen a buscar, no solo es del PRM, del PLD y de muchos partidos, van a quedarse con unos cuantos que se le van a tener que ir. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el rol que va a asumir la Junta Central Electoral? ¿Cuál es el rol que deben de asumir las instituciones de investigación en nuestro país? ¿Qué va a pasar luego de que terminen o culminen las elecciones? ¿Va a quedar como queda todo aquí? Señores, estamos hablando del tema del narcotráfico en este momento. Pero el tema de la corrupción y la transparencia, ese tema al PLD no le preocupa. Ese tema a ellos no les importa cómo se manejan los recursos desde su gobierno. Señores, pero nosotros tenemos que recordar casos como el de Figueroa Agosto. Nosotros tenemos que recordar casos como el de Quirino, el de César el Abusador. ¿Dónde está Quirinito? O sea, que hay un sinnúmero de casos de narcotráfico que en los diferentes gobiernos se han dado. Y me parece que no es precisamente al Partido de la Liberación Dominicana que le compete asumir esta posición. Porque se supone que hay instituciones que no han dicho nada. El señor Julio César Castaño no ha dicho esta boca es mía. En ninguno de los roles que le compete como órgano fiscalizador. Tanto de los recursos, del comportamiento y de los candidatos. Se supone que los candidatos que están compitiendo hoy en el proceso electoral, se les evalúa el perfil, se les investiga para ponerlos ahí. ¿Cómo ellos llegan a los puestos? O sea, hay un fallo institucional en todos los sentidos. Y el PLD que se deje de doble moral. Porque para indagar y buscar hay mucho que encontrar. Francis. Bueno, miren. Yo voy a empezar por la situación que está viviendo la sociedad. En este momento, estamos embarcados en una campaña política atípica, empujada producto de la pandemia, la cual ya sabemos que el Estado ha utilizado perfectamente el terror, el miedo del COVID, para evitar ir a unas elecciones el próximo 5 de julio. Y me luce que el resurgir del tema de limpiar la política, creo que a los partidos se le ha hecho tarde. Porque aquí, en el momento que se debe limpiar, es en el momento que se debe de aceptar o no la participación de un ciudadano que se presenta con su cédula, revestido de todos los derechos y garantías constitucionales, por la cual no existe ningún tipo de objeción legal que lo limite a a ser parte de una organización social, política, o lo que él quiera. A elegir y ser elegido. Oiganme esto. Todos los trechos que se cruzaron a tener libertad de pensamiento, culto, religión y de tránsito en la República Dominicana. Basado en esos requisitos, se convierte todo ciudadano con cédula en un ciudadano común, en un ciudadano con todas las garantías y las instituciones tienen que respetarlo. para todo el mundo amén de que sea convicto, que sea esto, que sea lo otro, que sea un estafador, que sea un... Si ha cumplido o no se ha hecho preso y no se ha condenado, tienen las mismas condiciones que yo que aspiro hasta el final de mis días no darle una muestra ni a mis familias, ni a la sociedad, ni a mí mismo. de discordancia. Le pido a Dios que me dé inteligencia todos los días. Yo sufro lo mismo que usted sufre. Pero me dice el momento político que nuestro querido amigo y bien valorado por mí, Amelka Romero, está en el piso en su candidatura. De hecho, ya sabemos que como recurso de campaña ha utilizado traer al procurador que nadie lo había hecho venir aquí. Luego que Joan Fernández, candidato a diputado, removiera de que él asumiría una posición frente al caso Muné y Amelka estuvo aquí ya como una especie de acción concreta con el procurador general de la república. Pero yo le pregunto, ¿saben ustedes qué dejó de provecho para los acreedores de Muné esa visita? ¿Hasta dónde se puede comprometer un procurador que en poco tiempo tampoco tendrá la procuraduría? Es decir, ahí en ese momento político que nosotros estamos jugando a derribar a quien le está llevando todos los caramelos al candidato oficialista aquí en la provincia de Duarte. No me da otra que no sea esa. Porque redundar en lo mismo, redundar, hablar de lo mismo cuando todos por igual, la sociedad y vuelvo y repito y voy a concluir con mi comentario del otro día. ¿Cuánta gente, cuántos de ustedes no entienden que yo, Francis Rodríguez, tengo todas las condiciones para ser candidato a ocupar no solamente la Cámara de Diputados sino la Senaduría? Conozco bastante bien la Constitución conozco bastante bien cuáles son los roles de un diputado de un senador pero vaya cosa no soy potable porque no por mis condiciones que la reúno pero no tengo cuarto Fulvio Sociedad queremos limpieza llevemos los mejores hombres sí pero dale tu voto señores y apareció el santo Monchi Fadul en el centro en el mismo centro apareció y San Domingo y San Domingo al lado de este mitocle que su que su la corrupción de corrupción y lavado de activos y narcotráfico porque la ley lo encierra todo un grupo de descarados es decir quien se le el mismo procurador actual por pedido del gobierno le ha archivado de forma temporal ese expediente porque también es un preso de confianza no es definitivo vamos a ir a Fulvio Fran adelante ahí hay ahí hay tela por donde cortar porque el mismo temisto que le admitió y lo dijo y acusó al que él al que es su candidato ahora también lo acusó pero bien apareció apareció en el centro señor el santo Monchi Fadul pero pónganlo ahí para verlo que exige que exige la junta central electoral de un ciudadano cuando va a a adquirir su derecho de ser candidato o precandidato en un partido ya cuando es candidato que exige la junta central electoral un papel de buena conducta quien lo da el papel de buena conducta la procuraduría general la procuraduría general exige un examen txocológico para ver como está en los niveles de algunas sustancias prohibidas y a quien se lo entregan exige también cédula foto tiene todos los organismos del estado para investigar tienen todo ahora venir a resaltar este tema ahora a 17 días 18 días es simplemente un estado de desesperación desesperación total a alguien que fue candidato a diputado y que es diputado y a alguien que estaba como precandidato a diputado en el 15 por el PRD en la alianza con el PLD que después gracias a las intervenciones de muchos amigos vino entonces al PRM aquí lo que se está jugando es una última baraja de desesperación ahora yo le hago un llamado al Mirka Romero un hombre que respeto no es verdad que esto se ha llevado a cabo sin el consentimiento de al Mirka Romero senador de la república yo no creo yo tampoco lo creo yo me resisto a creer eso no pues no lo digas porque si tú no lo crees tú estás dejando yo me resisto a creer eso no no tú estás dejando el veneno tú estás siendo tú estás siendo veleidoso si si lo pongo en duda lo pongo en duda lo pongo en duda que un senador de la república hay una estrategia hay una estrategia que probablemente producto de esa estrategia que lo hagan por encima de él a un senador de la república y con la influencia que tiene el Mirka pero Julio tú no eres un muchacho tú sabes cómo se maneja la política en este país oye tú no eres un muchacho y un vocero que él tiene aquí cuando el príncipe quiere algo lo hace por encima de quien sea sin permiso yo he sido funcionario 25 años y yo sé cómo funciona ni siquiera decirle pero tú lo sabes tú lo sabes y el vocero que él tiene aquí que cada rato llama cuántos apoyos y cuántas cosas no han pasado pero caramba el PRM pero caramba pero caramba cuánta desesperación responde mi pregunta cuántas cuántas cosas han hecho aquí ha sucedido claro y tú eres el jefe de campaña en la zona ha sucedido así que se maneja todo esto entonces yo no creo yo no creo cuánta desesperación en mis fueros internos no creo que Amilcar Romero sea un individuo de tal calaña que pueda admitir y aceptar un escarceo de esa naturaleza contra un individuo que hasta su propio apellido lleva yo no creo eso yo lo pongo en duda lo que te quiero decir es que pudieran incluso ser familia desde el punto de vista sanguíble yo no he hablado con Frank ahora 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 estar la plana mayor encabezada por el ministro Monchi Fadul haciendo esto sinceramente hay una desesperación grande y son los 32 puntos que le lleva Franklin Romero ¿cuánto? 32 le lleva Almirca 32 puntos le lleva al día de hoy eso va a ser descomunal la derrota que va a sufrir Almirca aquí en la provincia de Duarte descomunal va a ser he dialogado con Franklin y él dice no darle ningún crédito a eso y a la junta que responda a la junta que sea responsable y responda que no llame que él no tiene nada que ocultar y ahí está medio país entero a través del programa a 17 días 18 días estamos cerca ya de los resultados pero hay participación ciudadana que no ha oído ellos no en esta observación porque eso es parte bien terminate bueno bueno el asunto es que ellos son los jefes del estado han tenido ahí 16 años consecutivos y los últimos 8 años con Danilo y donde están todos los escándalos más grandes y están todos tapados a Mochi que se encargue de eso casos fuertes grandes que comprometen a la ciudadanía completa al país los sistemas penales prevén un mecanismo mediante el cual producto de cometer acciones reñidas con normas penales se asume como referencia obligada a un castigo todo el que viola la ley está sujeto a un castigo pero ese castigo tiene que tener una conclusión al final y esa conclusión básicamente sobre todo en este tiempo el derecho penal camina por el lado de una teoría que han desarrollado autores alemanes el tema es la justicia restaurativa la idea es que el castigo no puede ser la pena no puede ser un castigo no puede ser una venganza social en contra del individuo sino un mecanismo de reivindicación que lo que busca la pena es la reivindicación de la gente que la gente pueda volver a sumarse a la sociedad sin dañar la sociedad producto de una filosofía que plantea que cuando se comete un delito penal se ha afectado a toda la sociedad todo eso es discutible pero bueno eso es lo que tenemos hasta ahora si alguien viola la ley y cumple con ese dictado pues indudablemente que esa gente está reivindicada y que quita que una persona reivindicada aún en el caso vamos al caso concreto aún en el caso de Franklin Romero si hubiese sido cierto que comete actos reñidos con la ley en Estados Unidos al parecer sí porque lo condenaron y cumplió una condena tuvo una ocho meses sí sí eso se llama prisión suspendida pena suspendida suspendida pena cumplida sí pero es una condena suspendida porque tú la cumple en un lugar haciendo labores haciendo labores comunitarias o en en prisión domiciliaria como tú dices lo que quiere decir que indudablemente aquí que yo sepa tal vez un par de multas debe tener Franklin porque todos lo tenemos porque nos lo han puesto a todos para recaudar impuestos entonces es muy probable que así sea pero por favor hay una hay una cuestión y es que miren incluso el tema del narcotráfico no es un temazo para el dominicano ni tampoco el tema de la corrupción y lo he mantenido esa posición porque se ven en las encuestas el de la corrupción es mucho menos exactamente el de la corrupción el de la corrupción es mucho menos en más serio de la cuenta mire yo tuve una experiencia como escuché yo uno esta mañana que yo venía yo tuve una experiencia bastante interesante porque yo fui fiscal de Macoría en el año 86 1986 1987 y en ese tiempo todos los dominican llora aquellos muchachos que Balaguer empujó hacia Estados Unidos venían venían de regreso con grandes fortunas y la quemaban en la calle y eso era una situación difícil en ese momento posteriormente en 1994 casi 10 años después Manolo Bonilla intentó en un libro que escribió el narcotráfico una nueva clase social Manolo intentó darle una connotación de clase al narcotráfico y se equivocó porque analizó el momento pero no analizó hacia futuro la estructura de una clase social yo pienso que realmente no fueron una clase social y por eso desaparecieron hoy día esos grandes fortunas que vinieron del narcotráfico en misericordemente frente a la mirada lánguida de otros que no tenían ni un peso con que comer y que eran profesionales y que estaban trabajando de empleado ganando un sueldito de miseria todas esas cosas eso fue desapareciendo todos esos muchachos de lo que hoy se le conoce son profesionales tienen empresas tienen sus hijos que son profesionales es decir que han que han logrado desarrollar a su familia de forma correcta así y que no tienen nada porque esos muchachos que son hijos amigos de tus hijos amigos de mis hijos de amigos se han mezclado en la sociedad es decir porque son parte de ellas y han regresado y han hecho inversión aquí y de que y de que se sostiene este mismo gobierno de la remesa bueno entonces hay una hay una hay una cuestión aquí y los bancos como es que están todos esos muchachos todos esos muchachos fueron unos estuvieron detenidos hagamos lo que tenemos que hacer la mayoría perdieron su fortuna y creo que casi todo volvió a una cierta normalidad con relación a ese tema donde está el asunto el asunto está en los grandes carteles de la droga ahí es que se queda el dinero desaparecieron los grandes carteles esto es lo 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 adyacente lo perimetral lo que uno ve de un individuo que viene con cuartos de Estados Unidos producto del narcotráfico o de Europa porque ya incluso se van a Europa pero eso es tangencial en realidad esas grandes fortunas ya desaparecieron ¿por qué? porque los carteles se han convertido en corporaciones de las drogas a nivel mundial y han desplazado a esos pequeños es una industria exacto han desplazado a esos pequeños comercios que son los pequeños narcotraficantes los pequeños distribuidores de drogas eso es un problema que es del día a día que la policía la DNCD puede enfrentar sin ningún problema pero no así los grandes carteles porque son multinacionales de las drogas aquí hay un aspecto importantísimo Amado que nosotros no podemos dejar de lado en torno a lo que se está dando ahora en el país o sea ¿cuál es el interés real de los partidos políticos en torno al tema del narcotráfico han asumido déjame Carolina con el perdón tuyo para soltarte déjame utilizar 30 segundos para decir lo siguiente eso que tú acabas de decir pon el dedo sobre la llaga ¿qué es lo que aparenta aunque no tiene que ser la realidad pero sí aparenta y se ha vendido a nivel nacional la idea de que esa posición del PLD es porque Amilcar Romero no tiene números para ganar lo han puesto en relieve exactamente entonces entonces yo pienso yo pienso que es una mala estrategia es una mala estrategia y está perjudicando a una persona que bajo ningún concepto utilizaría ese tipo de actitud para enfrentar a un no no Amilcar no es una persona de escándalo Amilcar 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 es el individuo más chévere del mundo muy aflado yo que lo he tratado hace muchísimos años que lo vengo tratando sé la clase de individuos que es un muchacho excelente y lo están poniendo lo están llevando a la pata de los caballos y eso es una mala estrategia del PLD y de alguna manera le están afectando su candidatura que sí lo vemos tú sabes por qué porque la gente aquí hay una gran parte de gente que vota por el que va a ganar y le están diciendo a la gente mira Amilcar no va a ganar y mira lo que tenemos que hacer con Frank ese es el lema claro oye le están haciendo daño a Amilcar a su propio partido por Dios buenos días buenos días sí buenos días equipo buen día hola Víctor ¿cómo tú estás? bien excelente y hoy más que faltan menos días está bien es increíble como se está llevando la política en nuestro país es decir yo voy a coger por ejemplo a Francis que es a quien yo más conozco conocí a Tato y conozco a doña Luz y desde pequeño lo conozco desde muy pequeño es decir que si Francis tiene un delito en su vida o algo por el estilo no tiene derecho a reivindicarse a reivindicarse claro es lo que yo digo porque entonces Amado pero que ese ese es el criterio de la justicia eso es lo que busca la justicia devolver un ciudadano sano a la sociedad pero ahí es que yo voy por ejemplo conozco Amado José Rosa y conozco su esposa tú yo creo que tú me das para cocotazo no pero pero somos de ahí mismo pero entonces si yo conozco Amado por ejemplo ¿para qué tenemos nosotros esos prisioneros o como le llamen o cárceles ahora ahora le dicen interno William en un eufemismo interno porque para mí eso muchachos dígame no 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 sigue sigue que le dicen interno ahora interno perfecto ¿para qué tenemos un interno? para no están buscando que se reivindiquen para reivindicarse entonces yo digo ¿y cuál es el asunto? el quí del asunto porque aparte de eso si tuviéramos un partido limpio de problemas yo dijera que sí que estamos de acuerdo pero no es así no es así hubo una palabra que no sé si fue que Francia y la digo ayer que me gustó mucho que el que tiene el techo de cristal no puede tirarle piedra a los latinos entonces ese es el problema lamentablemente lamentablemente aquí hay personas y personajes que no tienen oiganme no tienen léxico para ir a un curión a un pero un curión de diputado a una banqueta de diputado a sentarse allí porque no sabe ni siquiera ser regidor que fue la bocinita de aquí de Macori que acogió ese tema y ese tema que hasta tú amado tuviste que intervenir pero lo que él no sabe es que también que si él puso vaya en San Francisco de Macori él sabe a quien se la tiene que agradecer yo no voy a mencionar el nombre porque no es el tema el programa no está para eso el programa no y nosotros tenemos que superar todas estas pruebas porque estamos criticando de las críticas gracias Víctor un placer los 30 segundos los 30 segundos yo creo que nosotros lo que tenemos que cuando estamos tratando este tema y la gente a nivel general debe de entender cuál es el interés sobre esta situación en este momento en la República Dominicana qué interés real tienen unos u otros partidos de que en nuestro país se resuelva el tema del narcotráfico son planteamientos muy aéreos que no buscan más allá que crear situaciones mediáticas por el proceso electoral que ciertamente profundizar para resolver y que los candidatos que los partidos políticos sean transparentes que sus figuras estén totalmente limpias no es nada de esto lo que buscan señores es otra cosa no es nada de esto y hay que estar claro en eso eso no quita que sea una persona que tenga alguna situación pues que no le permita que no esté pero pero por Dios nosotros tenemos años y años y a esos que están ahí hablando hoy día no lo hemos visto tratando el tema del narcotráfico en la República Dominicana con ese interés tan marcado que tienen hoy de dónde le salió y en torno a lo que tú decías Amado de que le podría sumar o restar que le podría estar restando a la candidatura de Amilcar en los diarios a nivel nacional vemos gente de todo el país que inmediatamente asume ese discurso que están perdidos en la provincia entonces que tengan cuidado con eso un mensaje a quienes dirigen las campañas del PLD aquí en la región para que le pasen el dato y le bajen un poco la cara Carolina así es